¿Estás haciendo deportes? Informate, nosotros te acompañamos. Mañana es tarde, La Finur. FM Radio. Y en línea está con nosotros Claudia Caloni, no sé si está bien dicho el apellido, directora de la escuela número 5, Bartolomé Mitre. Buen día, Claudia, Emiliano y Pablo, la saludan aquí en La Finur FM Radio. Hola chicos, buen día. ¿Cómo le va, Claudia? Bien, bien, bien. ¿Está bien nombrado su apellido? Mirá, depende de cómo lo quieran decir. Calgioni, Poloni, estamos bien. Ah, bien, bien, Calgioni, muy bien, Calgioni. Bueno, Claudia, dile, cuéntenos, ¿cómo se va a llevar a cabo el juramento a la bandera allí con los alumnos de cuarto grado, en la institución? ¿Cómo lo están preparando? Bueno, primero decirte que los chicos prometen la bandera nacional, los alumnos de cuarto y reafirman los de sexto año del secundario. Claro. Los que juran son los soldados. nosotros, a nivel escolar, prometemos. Ajá, exactamente, exactamente, para aclarar eso, muy bien. Sí, sí. No, porque a veces, viste, la gente del ejército nos dice, pero ustedes no juran, ¿no? Claro. Prometemos. Hacen la promesa a la bandera, claro, exactamente. Exacto, mi amor. Es la promesa a la bandera. Bien. Y bueno, mira, los chicos felices de volver, aunque sea un ratito, a la escuela. Fue muy consensuado con los docentes, con los profes de educación física, con los papis, la gran mayoría felices de esto. Y nosotros, desde el equipo directivo, viste, viendo todos los pros y los contras. Claro. Pensábamos que lo podíamos dejar para agosto, cuando se haga la promesa de lealtad a la bandera de San Luis, y ahí hacer las dos. Pero viendo cómo se mueve el mundo, viste, que han abierto las escuelas, y vuelve el rebrote de las cosas, entonces dijimos, no, es este el momento. Claro. Porque solamente se va a abrir para esto, con todos los protocolos que corresponden, porque nosotros tuvimos que llamar hasta a un arquitecto, este se midió, lo bueno de la escuela Mitre es que tiene un ingreso por afuera de la escuela. Claro. Y un egreso por 25 de mayo. Entonces los chicos entrarían por Colón y saldrían por 25 de mayo, no pueden venir menores, eso está en el protocolo, menores de 12 años, no pueden venir mayores de 60 años. Bien. Mandaron por mail, ¿quién va a acompañar a cada alumno? ¿Hasta cuántas personas se acompañan, Claudia? Uno, mi amor. Uno solo. Uno por, y sí, porque no podés tener más de 70 personas en un ambiente cerrado. Claro, claro, claro. Si bien nosotros no, en forma al aire libre, igual lo vamos a respetar que no sean más de 70 personas. Me parece, Claudia, que esto de que, bueno, como directora y trabajadora de la educación de tantos años, me imagino, este es un momento en el que la familia completa quiere disfrutarlo, pero me parece que también la familia entiende en el contexto que estamos y respeta también que el niño o el adolescente pueda vivir este momento, ¿no? Y que ellos acompañar desde el lugar que toque, ¿no? Sí, mira, y hasta nos preocupó con el tema de las fotos, ¿viste? Que siempre hay alguien que va, exacto, bueno, hemos puesto una persona que va a editar las fotos, que va a armar el videíto para que les quede de recuerdo, también va a haber un acto virtual, porque hubieron papás que no quisieron y la idea es que estén todos. Entonces, bueno, los pequeños y los más grandes están felices, felices, y nosotros ni te cuento, más allá de que estamos estrenando prácticamente escuelas porque nos ha quedado divinas. Sí, 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 con las nuevas obras, sí. Y bueno, nos falta el alma que son ellos. Claro, totalmente, porque el ciclo lectivo no alcanzó ni siquiera a completar casi la totalidad de chicos en las instituciones porque, bueno, van entrando progresivamente a las aulas, ¿no? Tal cual, tal cual, además, por ejemplo, secundaria, estaba terminando de rendir. Claro, claro. No alcanzamos ni a tener una bocanada de oxígeno llenando las aulas y pasó esto, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, ahora vamos a tener, por ejemplo, mañana va a haber un docente con la lista pidiendo el DNI, una ordenanza, poniendo el alcohol en las manos, controlando el barbijo y esperamos que, como nos han acompañado hasta ahora, nos sigan acompañando, respetando el protocolo. Porque somos esto, ¿viste? Sí, 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 sí. De siempre querer transgredir normas y así nos está yendo. Nos escuchaba recién lo que pasó en el banco, en Villa Dolores y todo eso, y la verdad que te da bronca, ¿viste? Porque uno educa para el respeto, para que las cosas se cumplan y los grandes no estamos dando el ejemplo a los chiquitos, ¿no? Totalmente. ¿Se va a hacer el día de mañana y el día sábado? ¿Qué día se ha elegido? No, corazón. Mañana, mañana, porque hay una hora de distanciamiento entre acto y acto para que nosotros podamos también desinfectar. Bien. Son, mañana, va a ser too much. Claro, va a ser un día largo. Va a ser la promesa un montón de veces a cada grupito, pero bueno, van a ser las estrellas porque va a ser la escuela para ellos solos y va a ser precioso. Va a ser muy emocionante, ¿no? Porque, como decía al comienzo de esta nota, son el alma, es lo que falta ahí en la escuela, verlo. Va a ser muy emocionante para todos, ¿no? Me imagino que para ellos también va a ser muy fuerte el reencontrarse, ¿no? Yo estoy practicando la lectura y ya se me eriza la piel y uno que está ya hipersensible, así que, ¿viste? Me voy a... Por ahí hasta me... Estoy practicando con el tapabocas, ¿viste? Claro. Sí, sí, sí. Me cuesta un montón. Entonces, entre eso y las ganas que seguramente me van a dar de llorar, va a costar, va a costar a pesar que lo voy a hacer varias veces. Claudia, bueno, me imagino también la emoción con la que se va a vivir el momento, que recién un poco lo describía usted. Hay una de las actividades que se piensa que es que los chicos del último año del secundario puedan rendir a aquellos que deben alguna materia, que les queda alguna previa y demás. En ese protocolo, en ese aspecto, la escuela, ¿cómo se encuentra? ¿Se piensa, se trabaja en esto también? Mirá, esta es la segunda tanda que van a rendir porque los chicos ya rindieron los que ya habían egreses. Claro. ¿Viste? Claro. Y todo lo hicieron en forma virtual. Pero nosotros venimos como unos pasitos adelante porque la escuela Mitre, su título es bachiller en informático. Claro, claro. Entonces, no nos ha costado tal vez como a otras escuelas porque nosotros hasta incluso ya trabajábamos con las clases desde el Gmail y desde el arroba San Luis, lo cual también te digo que fue muy, muy bueno porque tener una cuenta en Google ni Buenos Aires lo tiene. O sea que en eso, ¿viste? Nos tenemos que poner baberos porque llevábamos caminado bastante. Claro. Y por eso es que San Luis, la gran mayoría tiene conectividad, hay que mejorar seguramente los, este, los aparatoes, pero la parte principal que es el acceso, nosotros ya lo tenemos hace rato. Claro, está aceitado, está bastante aceitado, claro. Así que ahora, este, como que esta nueva tanda que los chicos tienen que rendir para poder cobrar sus estampillas, también lo vamos a hacer con formulario, este, me tocó estar en varios exámenes orales a través de Zoom o de Meet o de Hang, según la... Todas las aplicaciones. Claro. Sí. Así que he aprendido un montón este tiempo también yo. Claro, claro. Todas las aplicaciones, todas las diré, ¿eh? Sí, sí. Está bien. Le pregunto, usted que conoce las familias, ¿no? Porque uno, bueno, conoce a todos los chicos, a las familias de los chicos. Sí, mi amor. ¿Cómo ve una posible vuelta a clases? Saquemos la fecha y el mes, una posible vuelta a clases de acá, fin de año, ¿cómo ve a las familias en el corto plazo? Y, bueno, ni hablar de un plazo un poco más, un poco más largo, ¿no? Ya ves que, este, es muy disparo. Ajá. Los más chiquitos, los papitos tienen como miedo, ¿viste? Claro. Y te lo hacen, te lo transmiten. Pero la gran mayoría también viaja en cole. Claro. Entonces, por ahí también ese es el gran miedo, ¿viste? En cambio, los más grandes, que se manejan por ahí, solo, o en sus motos, en sus autos, o lo dejan los padres y siguen, continúan a trabajar, como que tienen, están más relajados y tienen más deseos de volver. Claro, claro. Es como, y te digo, claro, y te digo que los que más miedos tienen son los chiquititos, chiquititos, los poquitos de nivel inicial. Claro. ¿Pero por qué? Porque, ¿cómo haces con el respeto del distanciamiento? Claro, es imposible, sí, 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 porque ellos tampoco lo comprenden mucho, entonces es como complicado. Igual, si vos sabés, cuando hacemos la videollamada, este, es un alboroto, todos quieren hablar a la vez. Claro. Amores de mi alma, y bueno, eso imagínate que se va a transferir a las aulas. Bueno, eso me pasa, por ejemplo, a mí, con mi peque de Sanlita de Treje, también, ¿no? Esa es esa cuestión de pensar en cómo, porque nosotros, bueno, uno lo contiene llevándolo a lugares que son muy cerrados de la familia, ¿no? Pero ahora, cuando lo tenés que llevar a la escuela, ya, claro, ahí se genera la problemática porque los niños quieren tener el contacto con los compañeritos. Sí, por supuesto. Claro, por lo natural, ¿no? Lo natural del ser humano. Sí, claro, es nuestra naturaleza. Claro, claro. Entonces, viste, no podés estar retándolo, venir a la escuela solo a retarlo, no lo hagan, no, no, esto, no. Claro. Viste, es como engorroso y es para hablarlo bastante. Totalmente, totalmente. Bueno, tiempo para eso habrá, ahora hay que concentrarse en esto que... Seguramente, mi amor, ya por lo pronto estamos disfrutando esto de mañana. Exactamente, disfrutarlo de mañana. Bueno, Claudia, ¿a qué hora van a comenzar las actividades mañana? Y desde las 9 hasta las 14 horas. Bien, bien, bueno, todos los éxitos. Todos los éxitos. Todos los éxitos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un saludo para toda la comunidad de la escuela número 5, Bartolomé Mitre, una de las escuelas históricas de San Luis, así que un saludo para todos, para toda la comunidad educativa de la escuela. Bueno, el 26 de junio cumplimos 100 años. Ah, listo. Que íbamos a tirar la casa por la ventana sacando los 100 y íbamos a festejar 15. Claro. Claro, claro, claro. Bueno, ayer le decíamos al ministro que lo vamos a postergar y que en algún momento lo tenemos que hacer porque realmente, como han dejado, la escuela es histórico. Claro. Bueno, eso también es digno para festejar, ¿eh? Un saludo, Díaz. Gracias, mi amor. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Gracias, muchas gracias.